Buenos días a todos, Voces Católicas y la Fundación Irarrazabal, yo he estado practicando, me han hecho trabajar bastante desde que llegué, entrevistas y todo, entonces yo estaba tan cansado anoche que mientras que ustedes estaban aquí abajo sintiendo el temblor, yo estaba dormido arriba, así que no puedo decir que he sufrido un terremoto chileno. Ustedes me han hecho el gran honor de invitarme, no sé si un honor y un error también, pero de invitarme a cruzar medio mundo, a estar con ustedes en este muy importante centenario de esta gran fundación. En el momento de terminar mi nuevo libro, tengo un nuevo libro sobre el Papa, sobre el pontificado, que va a salir ahora en noviembre y esta es una edición pre-publicación que tengo acá y tiene el nombre bastante impactante, de Pastor Herido, un nombre muy diferente, un título muy diferente del último. Y a base de ese nuevo libro y coincidiendo con esta gran, esta muy amable invitación, generosa invitación, quería ofrecerles una ponencia un poco épica, un poco ambiciosa, voy a intentar responder a la pregunta que podría serles útil, la pregunta que está pidiendo de nosotros el Papa Francisco, cómo es que él disierne los tiempos en que vivimos, cuáles son las consecuencias de ese discernimiento para nosotros. Una especie de brújula, digamos, en estas épocas turbulentas en las que vivimos. Bueno, voy a hablar por más o menos, poco menos de una hora. Yo sé que es muy cansador escuchar a un extranjero hablar tu idioma, sobre todo cuando es alguien hablando con un acento muy raro, medio porteño. Entonces voy a, después de hablar, invitarles a un pequeño quiebre y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y una conversación, espero, muy interesante. Bueno, decía que, y ya, y el otro libro que mencionó, Aníbal, Cómo defender la fe sin levantar la voz, hay una nueva edición y voy a dejarlo con Aníbal, con ustedes, por si les sea útil. Pero este nuevo libro, Pastor Herido, Wounded Shepherd, no sé en quién en este momento lo publicará en castellano, pero supongo que habrá una edición el año que viene. El subtítulo es La lucha de Papa Francisco de convertir la Iglesia Católica. Es un poco provocante el título, ¿no? Y me va a traer muchos problemas, pero eso es lo que nos gusta a los escritores. ¿Cómo se explica la diferencia entre los dos títulos? La biografía se llamaba El gran reformador, esto Pastor Herido. Refleja en el fondo el hecho de que se ha cambiado mucho mi modo de ver la conducción, el liderazgo del Papa Francisco. El problema con El gran reformador como título es que podría caerse en el mito de lo que se llama El gran hombre, ¿no? The great man myth. La idea de que en momentos difíciles, circunstancias particulares, aparece una especie de Superman con cualidades extraordinarias que resuelve los problemas, encuentra mucha oposición. Entonces, lo que uno narra como un escritor es la narrativa, la historia de esta lucha de imponer su voluntad y superar la resistencia. Es un poco lo que en inglés llamamos heroic leadership, liderazgo heroico. Y claro, como escritor, debo admitir que esta narrativa es muy seductora, es muy atractiva como un escritor. Y de hecho, yo creo que caí un poco en eso, en El gran reformador. No me arrepiento del título porque es un gran reformador, pero tal vez yo caí un poco en ese mito mirando su vida, como él aparece en determinados momentos. Pero lo que he visto es que en realidad su conducción de la iglesia, sobre todo en esta época muy turbulenta para la iglesia, se asemeja más a un director espiritual de un retiro ignaciano. El Papa no se considera a sí mismo, y él lo ha dicho esto públicamente, no se considera a sí mismo como un reformador, como si fuera un ilustrado que impone una visión o un plan. Más bien, su objetivo es conducción espiritual. Busca poner a Jesús en el centro de la iglesia y a partir de ese recentramiento o descentramiento fluyen los cambios y las reformas. Ahora, para volver a la metáfora del retiro, en el retiro no es el director que te transforma, que te cambia, sino el encuentro con el Señor, la gracia que fluye del encuentro. El papel del director, por supuesto, es muy importante. Un buen director está atento a lo que está pasando, a lo que el creador está buscando hacer con su criatura. Identifica los obstáculos y las tentaciones que socavan o dificultan la apertura a la gracia. O sea, en el fondo el director acompaña, alienta, hace sugerencias, pero el punto es que él no es la fuente del cambio que ocurre. La necesidad del cambio viene de afuera. Viene, en parte, por las circunstancias históricas, como la tecnología está cambiando el mundo en ese momento. O podría ser como el Espíritu Santo está actuando detrás de las revelaciones, por ejemplo, de nuevas pobrezas. Periodísticamente, yo creo que se descubren nuevas pobrezas que requieren nuestra atención. O, como ustedes conocen muy bien en el caso de Chile, investigaciones periodísticas de la corrupción y la depravación. El Espíritu Santo está detrás de todo eso. Eso crea una turbulencia, digamos, que hay que responder a eso. O las valentías de las víctimas de abuso que cuentan sus experiencias. A lo que voy es que el poder de transformación no es el Papa, no es el director. El poder real es el movimiento de los espíritus en la historia y la invitación a través de esas experiencias, de esos acontecimientos, a que nosotros nos abramos a la gracia y la misericordia. Como ustedes saben, y esa es teología, digamos, 101, la gracia solo nos puede cambiar y transformar nuestro mundo si nos abrimos a ella. O sea, la tarea para nosotros, la fe, consiste en la confianza de abrirnos a esa misericordia y a esa gracia, porque Dios nunca se impone. Jesús toca, y a veces toca insistentemente en la puerta, pero hace falta abrir la puerta para que entran. Entonces, el papel del Papa es de ayudarnos a abrir esa puerta, a dejarnos misericordiar, como él suele decir, a dejar que actúe Dios. Entonces, estamos hablando de la conversión. Para mí, y esa es la idea del libro, la conversión es la meta del pontificado. Francisco está convencido de que lo que el Espíritu Santo está pidiendo en este momento es esa conversión, es un cambio de una forma mentis, no es tanto el cambio de estructuras ni de tradiciones, no es el cambio de doctrina, es el cambio de la mentalidad, de la forma mentis, de la cultura, de las prioridades. Es un camino de conversión que él muy explícitamente traza y describe en el gran discurso de la Catedral de Santiago, lo que hizo a los religiosos, al clero aquí, que fue para mí uno de los mejores de su pontificado y sigue siendo para mí uno de los más importantes. Donde él describe, también lo pone muy bien en las históricas cartas a los obispos y al pueblo de Dios de Chile del año pasado, que algunos llaman su encíclica chilena, que ocupa un espacio muy importante en mi libro porque es la base de su discernimiento de toda la crisis del año pasado. Ahora, en tiempos normales es la iglesia que nos invita a nosotros los fieles a la conversión, es la iglesia que nos invita a abrirnos a la gracia, a la oración, a la conversión, al arrepentimiento. Pero estos no son tiempos normales, más bien la iglesia misma está siendo invitada a la conversión. Es una conversión apostólica, es una conversión corporativa. Y, o sea, hay que hacerlo juntos. Es decir, desplazando todo a los obispos, al papa, a quien sea, o a los curas, o esperando que Francisco nombre ciertos otros obispos heroicos que van a resolver el problema para que podamos volver atrás a lo que era, esto no va a ocurrir. Lo dice muy claramente en su carta al pueblo de Dios de todo el mundo en agosto del año pasado. Sin una participación activa de todos los miembros de la iglesia, no se logrará generar las dinámicas necesarias para una sana y realista transformación. Antes, al pueblo de Dios de Chile había escrito, y cito, que la renovación de la jerarquía eclesial por sí misma no genera la transformación a la que el Espíritu Santo nos impulsa. Se nos exige promover conjuntamente una transformación eclesial que nos involucre a todos. Es decir, significa un cambio de mentalidad por nuestra parte, no solo por parte, digamos, de los jerarcas. Cuando Francisco vuelve de Roma, después de su visita a Chile y a Perú, después de esa famosa conferencia de prensa a bordo del avión papal de Lima a Roma, vuelve a Roma confuso, inquieto, perturbado por lo que había vivido sobre todo en Chile. Y toma la decisión radical, como ustedes saben, de enviar a Monseñor Chicluna, sin saber lo que el arzobispo de Malta descubriría aquí en Chile, pero confiando en que la verdad nos haría libres, que uno puede siempre confiar de la verdad. Y desencadenó un proceso que no necesito describir porque ustedes lo están viviendo ahora. Un terremoto santo, un poco más fuerte, digamos, que el de anoche, más de 5.1. Pero me gustaría ahondar un poco la tela de fondo. No necesito explicar este proceso porque lo están viviendo, pero lo que me gustaría ahondar un poco es la tela de fondo del discernimiento del Papa que lo condujo a actuar y hablar de la forma en que habló. ¿Y por qué ve tan necesaria la transformación de la Iglesia? Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la carta del 8 de abril, es decir, la primera carta que él escribe a los obispos de Chile después de recibir el informe de Chicluna, en el que confiesa haberse equivocado. Y eso generó todos los titulares su confesión que se había equivocado. Pero no sé si ustedes se acuerdan de lo que dicen, creo que es en el cuarto o quinto párrafo, dice así. A veces, cuando tales males nos arrugan el alma y nos arrojan al mundo flojos, asustados y abroquelados en nuestros cómodos palacios de invierno, el amor de Dios sale a nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para amar como hombres libres, maduros y críticos. No condena, no culpa, no arenga, no acusa. Simplemente dice a los obispos, este es el proceso de conversión que se está iniciando y les voy a ayudar a vivirlo. Lo que se ha descubierto, una profunda corrupción institucional en el seno de la Iglesia chilena, el Papa invita a los obispos a entenderlo en términos de la cercanía de Dios, invitándolos al cambio, sí, pero siempre acompañándolos. Dios está aquí, presente, para ayudarnos a convertir. El terremoto de las revelaciones les esforzará a salir de sus cómodos palacios de invierno, de su desolación. Y en la otra orilla de esta purificación habrá una Iglesia más conformada por Jesucristo, más coherente con el mensaje que predica, más pobre, más humilde, más cercana al pueblo. Habrá mucha presión de afuera, la ley, la política, las historias mediáticas, va a haber muchos fieles que dejan la Iglesia, va a haber muchas cosas terribles que van a pasar. Pero el poder del cambio no vendrá de afuera, sino desde adentro, desde Cristo. Como Bergoglio había escrito mucho antes en su propio periodo de desolación en Córdoba en los años 80, a lo largo de la historia, las verdaderas reformas de la Iglesia, las que traen vida a sus aspectos muertos, nazcan de las mismas entrañas de la Iglesia y no de fuera. La reforma de Dios se hace allí donde no queda otra que esperar contra toda esperanza. Es decir, el cambio viene primero de enfrentarse con la verdad de quiénes somos como Iglesia, cómo hemos actuado. En su carta del 15 de mayo a los obispos de Chile, Francisco sugiere varias razones por qué los intentos de sanar y curar el daño de los abusos sexuales habían fracasado hasta la fecha, porque no se tuvo el coraje de asumir la responsabilidad de aceptar la realidad. Digamos, había mecanismos de evasión, querían, dice, no, probablemente es porque querían dar la vuelta demasiado rápido, pensando que se podía seguir adelante sin reconocer, humilde y valientemente, que en todo el proceso se habían cometido errores. Bueno, eso es típico, el cambio siempre está prevenido por los mecanismos de evasión. Entonces, el liderazgo de Francisco aquí se centra en la preparación del ejercitante, si aceptan la metáfora con el retiro. En este caso, el ejercitante es la iglesia chilena, pero el proceso, para que el proceso de conversión esté efectuada por el actuar de la gracia. En todo el pontificado no ha ofrecido mejor descripción de aquel proceso, es decir, de ir de aquí hasta ahí, que en ese discurso a los religiosos que menciona antes en la Catedral de Santiago, cuando describe la transformación de un Pedro abatido y desolado después de la pasión, masticando su desolación, hasta el Pedro de los Hechos de los Apóstoles, que es otra persona, el Pedro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de parresía, predica con mucha valentía, es un hombre transformado, transfigurado. Entonces, ¿cómo va de ahí, de A a B? Y eso es lo que describe el Papa en este discurso. Conocer a Pedro abatido, dice el Papa, para conocer al Pedro transfigurado, es la invitación a pasar de ser una iglesia de abatidos desolados a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Yo he utilizado mucho esta cita para explicar en qué consiste la conversión pastoral del pontificado. Pero quiero volver a la carta del 8 de abril, en esa primera, en la que usa esa frase, asustados y abroquelados en nuestros cómodos palacios de invierno. Es una metáfora fantástica. La palabra abroquelados, confieso que como inglés no conocía y tenía que preguntar a muchas personas qué significa abroquelados. Y había argentinos que me dijeron, sí, es una palabra un poco vieja de moda, pero qué significa abroquelados. Porque estaba muy curioso porque había visto la misma palabra en un escrito chico, pero muy importante de Bergoglio siendo todavía jesuita en 1984. Ese escrito se llama sobre la acusación de sí mismo, donde Bergoglio ofrece una fina percepción de las tentaciones de los cuerpos religiosos ante la tribulación, observando cómo en la doctrina de Doroteo, que era uno de los padres de la iglesia, el demonio, el diablo, actúa a la inversa de la encarnación, siempre buscando dividir y confundir con falaces o verdades a medias. Y cito aquí, a fin de abroquelar el corazón en convicciones egoístas que llevan a un mundo cerrado a toda objetividad. Entonces, la desolación, cuando uno cae en la tentación, esa tentación de la desolación, uno sucumbe a las tentaciones, uno deja de ver claramente el mundo. La sospecha sembrada por el demonio, escribe, configura una especie de regla torcida en el corazón, la cual desfasa o hace torcida toda la realidad. Te cambian los lentes, digamos, produce una hermenéutica distorsionada, para usar más lenguaje más teológico. Como resultado, uno empieza a considerarse a sí misma una víctima. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y se adopta una ideología defensiva, atripulada, asediada. Y ustedes conocen muy bien ese espíritu de desolación porque lo han visto mucho en la iglesia. Esa idea de que todos nos están persiguiendo, donde se culpa la cultura por la pérdida de fieles, que el mundo está secularizado, nadie quiere que no sea Dios. Y terminan, dice Bergoglio en este escrito, terminan enrolados en palabras que los aprisionan, según aquello de que las palabras que nacen de la mente son un muro y los que nacen del corazón un puente. Es decir, se refugia en el cerebro, se refugia en las ideas, en el eticismo. Ahora, poco después, en 1987, Bergoglio escribe otro librito o escribe un prólogo y la primera vez que yo vi una referencia a ese libro fue precisamente en ese discurso en la Catedral de Santiago. Fue en una nota al pie de la página hizo las cartas de la tribulación. Entonces, me tardó mucho tiempo en encontrarlo, pero finalmente lo publicaron los jesuitas. Sí, en el escrito anterior se refería a lo que puede pasar a los miembros de una orden religiosa, por ejemplo, las instituciones. Aquí hace notar que ante la tribulación la tentación es parecida. Existen, dice, varias tentaciones propias de ese tiempo. Discutir ideas y no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores. Y la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación. Entonces, aquí identifica qué es lo que pasa con un cuerpo apostólico, digamos, cae en la tentación de una desolación, se vuelve rumiando la desolación, se vuelve ensimismada, defensiva, abroquelada en sus palacios, cómodos palacios de invierno, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa sin confiar en Jesús, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, que en vez de discernir y reformar, empezamos a lamentar y condenar, ¿no? Entonces, la iglesia se abroquela, empieza a ver al que le ataca como el enemigo y hace el error fatal de responder a un nivel intelectual, a lo que es en el fondo un ataque espiritual. Bueno, esta es una descripción muy, muy poderosa de una iglesia desolada, incapaz de evangelizar que se vuelve moralista y condenatoria, ¿no? O por un lado, o por otro lado, se vuelve inconfundible con una ONG, ¿no? O sea, es lo que dice en la Catedral de Santiago de Pedro, que Jesús quería prevenir que Pedro se presentara o la verdad sin la caridad o la caridad sin la verdad. o sea, tienen que ir juntos. La iglesia en su desolación divide los dos, se vuelve, digamos, o muy liberal o muy conservadora para ponerlo en otros términos, ¿no? Es una iglesia que ha perdido su centro en Cristo y por eso ha dejado de evangelizar, ha dejado de transformar la sociedad. En su carta a los obispos del 15 de mayo, el Papa hace una descripción poderosa de una iglesia en desolación, ¿no? Contrastándolo con una iglesia que supo ser madre, que engendró a muchos en la fe, predicó la vida nueva del evangelio y luchó por esta cuando se veía amenazada. Es decir, lo que él hace en su carta a los obispos de Chile cuando les pregunta ¿qué les pasó a ustedes? ¿no? ¿Eran una vez una iglesia que evangelizaba cercano a los pobres? Es más o menos lo mismo discurso que da a los cardenales poco antes del conclave donde fue elegido Papa, ¿no? Donde hace un contraste entre la iglesia autorreferencial ensimismada que se puede asemejar a la mujer encorvada en el evangelio de Lucas que no mira sino su propio entorno paralizada, digamos. Contrasta con una iglesia evangelizadora, salidora que sale a las periferias que es como una madre alegre que vive de la alegría de evangelizar. Entonces, en el fondo es el camino de la desolación a la conservación. Entonces, una iglesia centrada en Cristo es una iglesia que, y lo describe muy bien en su carta a los obispos, levanta la voz en defensa de su pueblo, confiesa sus pecados, es honesta, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, comparto esto con ustedes porque es muy importante entender que este es básicamente su discernimiento sobre la iglesia en la edad contemporánea. Y por eso, o sea, ustedes entienden muy bien cómo él ha utilizado ese discernimiento en el caso de Chile, pero también utiliza el mismo discernimiento ante los grandes cambios de nuestra época, o sea, no simplemente la cuestión del abuso, sino la turbulación de la época moderna, de la secularización. Y eso lo hizo en mayo de 2007 en Aparecida, Brasil, cuando se reunieron los obispos latinoamericanos de todo el continente. Y los obispos se reunieron y dijeron después que fue una experiencia pentecostal, que habían llegado un poco como los apóstoles después de la pasión, temorosos detrás de puertas cerradas y al final de la reunión estaban con el espíritu de salir y de evangelizar. Y cuando se reunieron en Aparecida hicieron precisamente esa pregunta, ¿por qué la iglesia tiene tanta dificultad con evangelizar nuestra sociedad contemporánea? La gran perspicacia de Aparecida, Bergoglio diría después, fue el reconocimiento que la peor amenaza a la iglesia no viene de afuera sino desde adentro en la actitud de abroquelamiento defensivo ante la tribulación del cambio. Como cuando Pedro sale del barco invitado por Jesús y deja de mirar a Jesús, se enfoca en las olas y se cae, se ahoga o casi se ahoga, pero lo rescata al final Cristo. Entonces, Bergoglio encuentra la respuesta en la desolación de la iglesia ante la tribulación de la secularización. Ahora, Aparecida hizo un análisis muy interesante, muy bueno, de la época en la que vivimos, pero no voy a quedarme mucho en eso porque ustedes ya saben eso, es una sociedad líquida, resultado de la tecnología que ha socavado las instituciones y ha hecho mucho más difícil los vínculos de pertenencia, por eso se han roto o se están rompiendo las barreras, los mecanismos de transmisión tradicionales de la fe, por eso es cada vez más difícil transmitir la fe a través de los tradicionales vehículos de la parroquia, la escuela y sobre todo la familia. O sea, en el fondo Aparecida no fue sólo un diagnóstico de la época, sino también un discernimiento de por qué la iglesia se había vuelto incapaz de evangelizar esa realidad. Entonces, habiendo identificado que el problema fue la autorreferencialidad y el abroquelamiento como consecuencia del temor y la pérdida de su centro eclesial, lo que hacía falta, lo que se requería de la iglesia fue un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y eso en Aparecida se llamaba la nueva misión continental, pero sobre todo una conversión pastoral y misionera. Es una frase que utilizaron que en sí mismo no tiene mucho significado, pero detrás de esto es ese discernimiento y esta transformación tenía que involucrar todo el pueblo de Dios porque lo más importante aquí no son las cualificaciones educativas, no es el estatus de uno dentro de la iglesia, sino simplemente una cosa, el encuentro fundante, lo que en Aparecida se llamaba el encuentro fundante de la fe, que es el encuentro con Jesucristo, la experiencia y es sobre todo una experiencia de la misericordia de Dios y la capacidad de comunicar esta experiencia como un discípulo misionero. En este sentido lo más importante en Aparecida es ser discípulo misionero, en la iglesia del futuro eso es lo que más va a importar y viene segundo la función. es decir, aquí hay mucho más que un análisis de la modernidad sino una preocupación por cómo la iglesia está respondiendo que él ve en la liquidez de la sociedad contemporánea una tragedia para la iglesia y también una oportunidad. La tragedia está en que justo en el momento en que las instituciones humanas están fracasando y eso se ve por todos lados donde hay una creciente distancia entre el pueblo y las instituciones cuando las instituciones se han vuelto frías e impotentes y también anónimas la iglesia también se había vuelto de muchas maneras fría y distante refugiada en un moralismo en una verdad sin caridad digamos gnóstica pero al mismo tiempo la iglesia es de Dios es su instrumento y no puede fracasar en un sentido más amplio entonces la institución sí puede pasar por épocas muy difíciles y puede fracasar como institución pero la iglesia como tal el pueblo de Dios no y por eso Dios siempre está dentro de la iglesia la capacidad de su renovación por eso la crisis masiva institucional del año pasado crisis que exponía la corrupción del clericalismo el abuso de poder de conciencia no hay que temerla en sí mismo porque al revelar al producir en nosotros en producir en la iglesia humillación y vergüenza nos abre a la misericordia a la necesidad de volver a Jesús y de esa manera ser convertida entonces lo que ha parecido es que el cambio de época tenía profundas implicancias para la evangelización porque la disolución de los lazos de pertenencia estaba eliminando los mecanismos tradicionales de la transmisión de la fe por eso dice el cardenal Bergoglio después a sus sacerdotes dice lo propio del cambio de época es que las cosas ya no están en su sitio lo que nos parecía normal de la familia de la iglesia de la sociedad del mundo parecería que ya no volverá a ser de ese modo el catolicismo cultural concebido como una colección de reglas de prohibiciones prácticas piadosas costumbres etcétera como cultura no va a sobrevivir las prácticas sí pero como cultura no va a sobrevivir que la fe católica del futuro va a depender de ese encuentro personal con Jesucristo la experiencia concreta de la misericordia transformadora de Dios capaz de suscitar lo que se llaman lo que Aparecida llama discípulos misioneros entonces el documento está permanentemente subrayando la necesidad de volver a las fuentes mismas del cristianismo es decir estamos volviendo como a los primeros siglos del cristianismo y el documento habla de recuperar esa actitud que plantó la fe en los comienzos de la iglesia de ofrecer lo que Francisco después en Evangelii Gaudium ha llamado la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal el desafío es decir era posibilitar lo que Bergoglio describe como el encuentro fundante de nuestra fe un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos misioneros esta conversión implicaba no solo un recentramiento en Cristo sino un descentramiento una iglesia en salida enfocada ahora más en la periferia que en el centro y que va hacia el pueblo y no retrocede de ello en la humilidad de Bergoglio en Aparecida hablaba del espíritu que nos libra de la suficiencia del propio conocimiento a lo que nos lleva a la gnosis un espíritu que al empujarnos a la evangelización nos libra de constituirnos en una iglesia autoreferencial como la mujer encorvada del evangelio que no hace más que mirarse a mí misma y el pueblo de Dios por allá el pueblo de Dios por allá la tragedia de la iglesia clerical y autoreferencial no es que Dios ha desaparecido de la iglesia sino que la institución se ha separado del pueblo de Dios una iglesia salidora que evangeliza va al pueblo porque Dios está en el pueblo y con el pueblo una iglesia autoreferencial está en la protección y la promoción de su propia institucionalidad está enfocada en la institución en la protección del clero o sea el clericalismo la arrogancia esa cultura encubridora abusiva que hemos visto tanto es señal de eso entonces la conversión pastoral significa la iglesia del pueblo de Dios donde los laicos asumen su vocación de discípulos misioneros evangelizando desde la experiencia del encuentro con Cristo no es un rechazo por supuesto del sacerdocio sino el sacerdocio forma parte del discipulado misionero y entonces Benedicto yo creo que en el fondo el análisis de aparecida de que la iglesia se había vuelto gnóstica reduciendo la fe a una idea fue un discernimiento no solo de Bergoglio fue compartido también por Benedicto XVI que en Deus Caritas es ustedes se acuerdan seguro de la frase está en el primer capítulo de Deus Caritas es que el cristianismo no se comienza a ser cristianismo no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva es decir primero el encuentro y después se cambia el horizonte esta cita aparece en Aparecida aparece nuevamente citada por Francisco en Evangelii Gaudium donde dice que nos lleva al corazón del Evangelio aquí hay un hilo rojo que une los dos pontificados el discernimiento de por qué la iglesia había dejado de evangelizar entonces la conversión pastoral siempre hay que comenzar con el encuentro con Jesucristo un recomenzar desde el encuentro personal con Cristo es lo que se llama en Aparecida el encuentro fundante esta conversión se hace aún más urgente porque porque las fuerzas de la tecnocracia y la globalización están variendo precisamente con la débil pertenencia del cristianismo cultural lo que dice Francisco aquí en la Universidad Pontificia en Santiago en enero del año pasado es muy brutal no sé si ustedes se acuerdan de la frase van desapareciendo van desapareciendo los puntos de referencia que usan las personas para construirse individual y socialmente hoy en día dice la nube es el nuevo punto de encuentro el cual está marcado por la inestabilidad ya que todo se volatiliza y por lo tanto pierde consistencia es la liquidez la reducción de todo a la idea sin el nosotros de un pueblo dice de una familia de una nación y al mismo tiempo sin el nosotros del futuro de los hijos y del mañana sin el nosotros de una ciudad que me trascienda la vida será no sólo cada vez más fracturada sino cada vez más conflictiva y violenta y yo creo que esa pronóstica esa predicción la estamos viendo en este momento por lo menos en mi país en Europa estamos viendo la fracturación de la política y el creciente odio y violencia estamos viendo en los Estados Estados Unidos en particular cuando el Papa dio esta conferencia en la Universidad Pontificia había estado leyendo Bauman el autor del famoso libro La Sociedad Líquida pero sus discursos también reflejan un texto que conoce muy bien de Romano Guardini de 1950 que se llama El ocaso de la Edad Moderna y es un texto muy citado en Laudato Si allí Guardini prevé con una lucidez extraordinaria esta época en la que estamos viviendo es una época cada vez más conformada por el poder de la tecnología que cambia la mentalidad produce una nueva mentalidad que en Laudato Si perdón en Guardini citado en Laudato Si se llama el paradigma tecnocrático o tecnoeconómico esa mentalidad básicamente aquí cito es en que la posibilidad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente cuando no está sometido a una norma reguladora de la libertad sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad puesto muy simplemente soy un periodista me gusta simplificar las cosas lo que está diciendo que el poder que nos da la tecnología trae consigo la tentación de creer que con el poder conseguimos cosas por la fuerza lo que se quita es la idea de la paciencia de trabajar dentro de los límites humanos una impaciencia digamos y una adicción al uso del poder entonces Bergoglio en 1989 describe Guardini como el profeta de la postmodernidad porque Guardini vio que el problema no está en la tecnología per se sino la ilusión del poder que viene con la tecnocracia el verdadero del poder del universo es el poder divino pero ese es un poder de servicio para usar palabras en latín es potencia y no potestas es ministerium no es dominium o sea cuando un cristiano tiene poder sobre otro como tienen muchos de ustedes porque son directores de colegios y tienen no están en posiciones de autoridad un cristiano está invitado a ejercer ese poder no para el beneficio de sí mismo sino para el beneficio de todos es un poder de otra forma de servicio la otra idea del poder la idea del poder como dominio de señorío es la ilusión del señor del mundo el poder sobre otro que se usa para beneficio propio este es el poder diabólico que se ha revelado sobre todo en esta crisis de abuso clerical porque el poder del sacerdocio es por excelencia un poder de ministerium de servicio cuando está usado para la explotación del otro para la dominación del otro es una perversión total de ese poder bueno volviendo a Guardini él ve en el futuro la creciente ilusión del poder diabólico sería cada vez más una tentación porque el desarrollo moral y humano no son suficientes como para saber controlar digamos esa tentación entonces lo que él prevé es lo que ahora se llama la tecnocracia son poderes cada vez más inhumanos y anónimos el poder del estado el poder de las grandes corporaciones que son frías anónimas despersonalizadas entonces según Guardini la secularización que es la expulsión del cristianismo de la ley y la cultura el destronamiento de la iglesia si quieres sería la consecuencia inevitable de la tecnocracia porque en una sociedad tecnocrática la religión y la ética se ve como una restricción que hay que quitar entonces habría una creciente secularización pero paradójicamente la secularización ofrece la oportunidad de hacer más clara la verdadera elección entre estos dos tipos de poder el poder real divino poder de servicio y por otro lado el poder ilusorio diabólico de dominio es decir una iglesia humilde desprovista de poder y de prestigio sería más capaz de evangelizar porque sería más capaz de mostrar el poder divino la realidad del poder divino que es el cinta capaces el abajamiento de Dios es decir el fin de la cristiandad de la sociedad donde domina el cristianismo en la ley y la cultura es la oportunidad de una nueva evangelización porque sólo un cristianismo humilde sin poder misericordioso orgánico un cristianismo de kenosis es capaz de ofrecerse como alternativa a la tecnocracia reinante y de ese modo salvar la humanidad de su propia destrucción esto es bastante apocalíptico pero yo creo que no necesitamos hoy en día pedir perdón por el apocalipsis porque está en las noticias todos los días sobre el cambio climático o sea la humanidad se enfrenta con un cruce muy importante es decir el diagnóstico de Guardini no es más apocalíptico que lo que escuchamos en las noticias bueno espero que este análisis que acabo de resumir de Guardini les ayude a ver por qué Francisco mantiene su buen humor su serenidad frente a todas estas turbulencias la secularización la revelación del abuso la persecución de los cristianos las cosas terribles que están pasando porque porque mantiene su serenidad porque detrás de ello está viendo que Dios está invitando a que nazca una iglesia renovada misionera centrada en Cristo cercana al pueblo pobre para los pobres una iglesia de potencia de ministerio que revela el verdadero poder del mundo que es el poder de servicio aparecida dijo que la transformación de la iglesia requeriría reformas espirituales pastorales y también institucionales cito haciendo que la iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro una casa de acogida una escuela permanente de comunión misionera o sea lo que ahora se necesita era abrazar la idea de la misión no tanto como una actividad o un programa sino una manera de ser iglesia como en los primeros siglos del cristianismo como una manera permanente y paradigmática para usar la jerga de aparecida tampoco la misión era simplemente ad extra sino ad intra al mismo tiempo al salir en misión la iglesia es misionada no puede es al evangelizar es evangelizada este es el desafío esta es la invitación el kairos y de ahí la frase famosa de Francisco en Evangelii Gaudium sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un caos adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación la iglesia no existe para sí misma la preservación de la iglesia en sí misma no tiene ningún interés no existe solo para la finalidad de evangelizar bueno esta es mi explicación del discernimiento del papa tanto aquí ante la situación en Chile que enfrentó pero también en términos más globales y espero que les haya ayudado quiero en esta última parte ofrecer tres parejas de palabras que podría ayudarles a reflexionar sobre esto mi primera pareja de palabras es acogida y misericordia dice Francisco en julio de 2015 en Asunción Paraguay dice cuántas veces imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias de tácticas maniobras artimañas buscando que las personas se conviertan a base de nuestros argumentos pero dice hoy el señor nos lo dice claramente en la lógica del evangelio no se convence con los argumentos con las estrategias con las tácticas sino simplemente aprendiendo a alojar a hospedar la iglesia es madre de corazón abierto que sabe acoger recibir especialmente a quien tiene necesidad de mayor cuidado que está en mayor dificultad la iglesia como la quería Jesús es la casa de la hospitalidad es una iglesia orientada a ofrecer la experiencia del encuentro con Jesús de crear espacios que posibilitan ese encuentro es otro tipo de enfoque para evangelizar un mundo revuelto hace falta experiencia de ese encuentro fundante como dice Francisco en Evangelicalium solo gracias a ese encuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad somos rescatados de nuestra conciencia aislada y la autorreferencialidad allí está el manantial de la acción evangelizadora en 2001 en Buenos Aires el entonces cardenal arzobispo ofreció un ejercicio de meditación en el que invitaba a las personas a imaginarse a sí mismas como migrantes que llegaban a Buenos Aires ustedes pueden imaginarlo llegando a Santiago desde las afueras desde Iquique desde Antafagasta lo que sea la única preocupación en el corazón del migrante que no tiene plata no tiene no conoce a nadie su única preocupación es cómo me van a recibir voy a encontrar refugio podré mantenerme alejado del frío voy a encontrar hospitalidad acogida es casi la única preocupación en su corazón esta es la pregunta que metafóricamente se hacen los seres humanos contemporáneos que sufren la dessocialización y el desarraigo y se preguntan de tres maneras principales a nivel afectivo en el sentido de que la disolución del vínculo de pertenencia a la familia a la comunidad y a las instituciones producen en ellos una profunda angustia emocional y psicológica y a nivel existencial porque sin pertenencia es más difícil adquirir una identidad clara monseñor habló ayer de la identidad la identidad viene de la pertenencia sin pertenencia es muy difícil encontrar identidad entonces es muy difícil hacer planes es muy difícil construir un futuro cuando uno no tiene esa identidad y tercero a nivel espiritual porque en la pérdida de la trascendencia y como consecuencia de la secularización de los signos de los símbolos que nos conectan con la eternidad es mucho más difícil reconocernos a nosotros mismos como criaturas de un creador nuestra tarea dice Bergoglio en esa meditación es redescubrir la manera de acercarse del Señor para poder evangelizar dice la palabra clave es proximidad encuentro conversión comunión y solidaridad son las categorías que expresan la proximidad o sea como el buen samaritano la respuesta de la iglesia a estas heridas y anhelos los tres que acabo de enumerar plantea tres niveles uno hay que ayudar a las personas a reconectarse con la creación y el mundo como criaturas de Dios segundo de experimentar la familia y la comunidad los vínculos de la confianza y el amor gran incondicional que permiten alcanzar la resiliencia el carácter la autoestima y ayudar tercero a estas personas a encontrar santuarios lugares de paz de intimidad de oración protegidos de la incesante presión del paradigma tecnocrático lugares donde pueden reconocer su valor intrínseco y descubrir la plenitud entonces aquí en esta lista se pueden ver las bases de este pontificado las enseñanzas de este pontificado si uno piensa en Evangelii Gaudium Amores Letitia Gaudete De Exsultate y por supuesto Laudato Si son todos documentos ecológicos en el sentido de que quieren reconstruir los vínculos básicos que hacen posible la sociedad dentro de la iglesia dentro de la familia y dentro de la naturaleza por supuesto o sea viene la palabra ecología viene del griego oikos que significa la casa común está buscando es un papa ecológico que está tratando de reconstruir las bases de nuestra casa común eclesial y familiar entonces de aparecida salió en el fondo la lista de las prioridades de su pontificado una iglesia nuevamente misionera y salidora atenta a los pobres y a las periferias atenta a la operación de la gracia en las vidas de las personas una iglesia humilde alegre cercana concreta capaz de refundar los vínculos de la confianza y de la fraternidad entonces solo una iglesia cambiada reformada renovada será capaz de crear una modernidad alternativa a la tecnocracia no es cuestión de rechazar la modernidad no es cuestión de buscar volver a otra época que eso no va a pasar sino existir en el mundo moderno pero crear otra modernidad y el camino a eso es la misericordia y la misericordia es una acción una dinámica con cuatro pasos principales acoger acompañar discernir e integrar son las cuatro palabras que el Papa ha utilizado en cuanto a su política sobre las migraciones cómo debemos tratar a los migrantes pero también tres de esas palabras acompañar discernir e integrar es el capítulo ocho de Amores Letizia que muchos de ustedes reconocerán el punto es esto en estos pasos de la misericordia en esta dinámica experimentamos literalmente el amor salvífico de Dios ser salvados por Cristo es ser salvado de esta manera porque así nos salva Dios cuando nosotros entonces ofrecemos la misericordia a través de esos pasos estamos ofreciendo estamos siendo un canal de la misericordia de Dios pero por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad nuestras estructuras para poder ser cercana y concreta como para ofrecer esa experiencia entonces la preocupación es de aparecida de reconstruir los lazos de la familia de restaurar la creación de ayudar a los jóvenes estos han sido las prioridades del pontificado por eso digo acogida y misericordia segunda pareja y esto voy a ir un poco más rápido es sobre la verdad y nuestra actitud a la verdad que tenemos que demostrar a los jóvenes de hoy que la verdad no se encuentra sola junto a ella siempre está la bondad y la belleza entonces cuando enseñamos a esta nueva generación a usar la tecnología sabiamente estamos enseñándolos a distinguir entre dos tipos de poder hay un poder que parece más dominante que es el poder sobre pero hay otro poder que es más real que es más verdadero perdón las dos palabras son verdad y poder solamente la belleza de Dios puede atraernos verdaderamente cuando estamos atraídos fascinados por esta belleza queremos que otros lo experimenten la belleza de Dios es su gracia y su misericordia entonces hay un tipo de poder o atracción que es como un flash pero después se apaga pero hay otro ahí que tal vez no es tan dramático pero es el más verdadero es el más verdadero y por último la participación y misión esto no es el momento de resignarnos a la pasividad vuelvo a la invitación de esas cartas al pueblo de Dios de Chile donde Francisco dice que la renovación de la iglesia es imposible sin la participación activa de todos la secularización el triunfo de la tecnocracia la extirpación del cristianismo de la ley de la cultura las fallas y los fracasos institucionales de la iglesia el fin decisivo de la nación cristiana este es un cruce definitivo para el Papa no de resignarnos no de lamentar sino de reconocer que es como si todo estuviera orientado a revisitar el nacimiento de la propia iglesia es un gran momento de renacimiento pero para que ese renacimiento ocurra y ya está ocurriendo tenemos que reconocer que va a ocurrir para brotar digamos en las periferias porque el cristianismo siempre Dios siempre empieza a ver en las periferias Jesús comienza en Galilea está ocurriendo en las periferias no en el centro para ponerlo de otras maneras no en las declaraciones de un obispo sino en el testimonio de la transformación de un colegio en la periferia de Santiago de Antofagasta por eso quiero invitarles a ustedes a abrazar lo que a mí me parece y soy narrador escritor estoy resumiendo aquí lo que yo leo en lo que dice el Papa y el discernimiento del Papa quiero invitarles a aceptar que ustedes están en la frontera de ese renacimiento precisamente porque están ahí donde se necesitan refundar los vínculos sociales donde se necesita ofrecer esa experiencia de la misericordia de Dios entonces quiero invitarles a aceptar que son discípulos misioneros participando en este renacimiento al que nos está invitando el Papa Francisco muchísimas gracias la posibilidad de hacer preguntas que gentilmente Austin ha ofrecido es tal cual ya está ocurriendo levantando la mano y sin más así es que soy de la escuela agrícola Las Garzas en Chimbaró más práctico referente a la educación de adolescentes y de niños hace un tiempo yo no tengo muy buena memoria entonces leí un discurso del Papa Francisco a educadores donde decía que era muy bueno que los alumnos y jóvenes se reunieran con sus abuelos y lo decía decía no sé por qué lo estoy diciendo decía el Papa como que me nace de adentro y decía y nace de adentro mío repetirlo varias veces bueno uno lo repite y le dice en las vacaciones ojalá esté con los abuelos y entre lo que dijo el sentido de pertenencia ayuda mucho pero o sea yo quería preguntarle sobre eso mismo qué importancia le da el Papa Francisco a los abuelos en la educación de los niños no sólo los abuelos como labor de apostolado dentro de la iglesia pero más bien en la educación práctica de los niños con los que trabajamos nosotros por la pregunta él está convencido y es como una intuición que el futuro depende de la cercanía de los jóvenes y los ancianos él tiene esa intuición él me dijo cuando nos encontramos el año pasado que él es por eso que él en la plaza de San Pedro en las audiencias generales normalmente va directamente o a los ancianos o a los jóvenes dice que es algo que desde adentro y él tiene la visión de que los jóvenes tienen que escuchar a los ancianos y los ancianos tienen que escuchar a los jóvenes que los jóvenes de los ancianos van a aprender de sus sueños que les ayuda luego a pertenecer y los viejos porque en los jóvenes ellos también ven su propio futuro más allá de su vida no sé si lo he explicado bien pero es más o menos eso es un instinto que él tiene es algo que tiene que ver con la refundación de los vínculos y tal vez por otra razón que durante la mayor parte de nuestras vidas estamos todos muy afectados por la tecnocracia y tal vez los jóvenes que están todavía fuera en el sentido que no tienen lugar en la tecnocracia porque no tienen empleo y los viejos porque ya son inútiles a la tecnocracia tal vez son dos son dos márgenes son dos periferias desde las cuales se ve mejor la realidad soy Ivette de Trigales del Maipo de la Fundación Nocedal tuve la alegría de antes de ayer escucharlo también en el seminario para profesores de religión y mi pregunta es se nos ha presentado durante muchos años los documentos de Puebla y Aparecida como una especie de manual del catequista y claramente parecen ser un fundamento del no manual sino de la experiencia vital del buen fiel católico ¿cómo aprovechar esos textos para hacerlos vida y transmitirlos? Bueno muchas gracias sí son dos documentos fundamentales tal vez los dos documentos más importantes de CELAM y en el Gran Reformador yo dije que la iglesia latinoamericana se había convertido en la fuente de la iglesia universal utilizando una metáfora que había usado un eclesiológico jesuita brasileño por eso no importa es decir en cualquier época de la historia siempre hay una iglesia que es la fuente y las otras iglesias son el reflejo hasta cierto punto de esa fuente si uno piensa en los primeros siglos de cristianismo fue el oriente medio fue Jerusalén y después si uno piensa en la época de la contrarreforma fue obviamente Italia y España en el Concilio Vaticano II fueron Alemania Francia y Bélgica hasta cierto punto bueno ahora hemos llegado a otra época en la iglesia y es la iglesia latinoamericana que es esa fuente entonces no es solo cuestión de cultura de recursos aunque por supuesto la iglesia latinoamericana es impresionante porque es grande es joven es pastoral pero yo diría más bien por el efecto catalizador que ha tenido la iglesia en la elaboración de la identidad y la cultura latinoamericanas y es sobre todo Puebla y Aparecida que entienden eso la visión de la patria grande y todo eso entonces para mí son dos documentos realmente fundantes y yo simplemente recomiendo su lectura yo creo que Aparecida ha encontrado expresión en el pontificado de Francisco de una forma muy clara o sea entre Aparecida y Evangelii Gaudim laudato si y Amoris Laetitia se ve muy claramente la línea si uno juxtapone los documentos en el caso del pueblo yo creo que es más difícil porque ahí se trata más bien de la cultura de la evangelización de la cultura que fue tan importante y en este momento eso es mucho más difícil de traducir a la iglesia universal porque son experiencias particulares latinoamericanas pero yo que si yo fuera latinoamericano si yo estuviera aquí yo estaría así usando esos documentos precisamente para los jóvenes católicos de hoy para decir esta es la magna carta de la nación del pueblo católico latinoamericano son los pueblos son los documentos constituyentes digamos de ese pueblo Ignacio del colegio menesiano una escuela de campo en Melipilla en Culipran ahí cerquita me ha encantado la lectura que has hecho hay dos cosas que me han provocado mucho la primera aceptación frente a ocultación todo cambio pasa necesariamente por la aceptación y esa impresión de que efectivamente Francisco nos está acompañando a religiosos a toda la iglesia en ese camino de aceptación y por otro lado te escuchaba y me resonaba un libro de espiritualidad Sabiduría de un pobre del Ebrecht un libro de espiritualidad que narra la experiencia de la gran crisis de Francisco de Asís perdón ¿puedes repetir el nombre del libro? Sí Sabiduría de un pobre es un librito chiquito es de un gran aporte espiritual y cómo precisamente el libro termina haciendo una invitación a la evangelización a lo que es evangelizar desde la esencia desde el amor y lo has dicho súper bien en cuanto a la invitación del Papa Francisco también estas dos claves cómo nos pueden ayudar a enfocar y a acompañar a nuestros educadores y cómo resituarnos frente a nuestros chiquillos de campo Bueno, creo que tú has dicho que son recursos que es precisamente esas dos cosas y yo estoy completamente de acuerdo o sea, no voy a añadir mucho porque creo que lo has dicho muy bien la situación del campo tiene unas exigencias especiales pero ustedes son expertos en eso yo no yo soy un bicho metropolitano aunque me mudo a una granja entonces voy a aprender la ecología integral pero no tengo experiencia sobre todo en la educación en el campo y me parece que en esta situación de desertificación del campo y todo eso ahí debe ser realmente interesante como un desierto literalmente desde donde se crea una nueva posibilidad nuevas posibilidades muy interesante no lo he pensado gracias por sugerirlo Hola, buenos días mi nombre es Cristian Infante del Colegio Marcelino Champañat de La Vintana bueno, primero agradecer las palabras muy interesante todo lo que escuchamos decirle dos cosas que me surgen la atención uno que me da la impresión de que por lo que usted dice el Papa releva esta tensión que tenemos dentro de la iglesia de modelos culturales distintos que en el fondo resignificamos las palabras de Jesucristo y las palabras del Papa según lo que nosotros pensamos y eso es muy duro de cambiar pero además él agrega la diferencia entre evangelizar y mantener a una iglesia mantener la continuidad de una iglesia como elemento mayor que la evangelización esas dos contradicciones o esas dos tensiones tan fuertes o sea modelos culturales que resignifican las palabras de Jesucristo según su propia convicción e interés e ideología y una tratar de mantener el poder eclesial versus evangelizar yo no sé si usted le ve alguna solución bueno es una tensión y por eso cité la famosa cita de Francisco en Evangelii Gaudium que la iglesia existe para evangelizar no para su propia autopreservación y yo he pensado en eso un poco como usted o sea yo he tenido una organización que fundé que se llama Voces Católicas que Aníbal mencionó y yo siempre he dicho desde el principio que esto o sea el día en que deje de funcionar el día en que digamos dejemos de saber para qué vamos a hacer otra cosa vamos a destruir la organización que hemos creado porque uno ve estando en la iglesia que alguien tiene una muy buena idea y que puede ser buena por su momento pero después deja de ser una buena idea pero todo el mundo lo quiere mantener simplemente porque ya ahora hay puestos de trabajo y entonces es esa mentalidad de querer sostener a toda costa las organizaciones que tenemos es una tentación ahora también es una tentación destruir lo que hemos construido de una forma demasiado superficial pero más bien no hay problema con nuestras estructuras como tales o sea la presencia de la iglesia en la sociedad es un enorme dom en la presencia de las parroquias de los colegios pero hay que encontrar formas de renovarlas a través del discipulado misionero es decir proporcionando esas experiencias porque si no simplemente se vaciarán y eso se nota mucho en Europa yo creo que lo que más ha matado la iglesia en Europa es ese espíritu de manutención pero por otro lado estoy bastante optimista en cuanto a esto y eso parece perverso pero precisamente por la crisis o sea es imposible la iglesia ya no tiene la credibilidad institucional que tenía por la crisis y eso es un gran beneficio porque podemos comenzar de nuevo digamos o sea nuestra adicción al poder y todo eso al estatus va desapareciendo simplemente porque ya no tenemos esa credibilidad pero gracias por la distinción que me parece vital profesor gracias por escuchar una palabra renovadora yo quisiera preguntarle soy Manuel Arredondo rector del colegio padre Pedro Arrupe de Quiligura al no tener referentes actualmente en nuestra iglesia es necesario que en esta nueva misión que nos anima el Papa los colegios renazcan animen acojan e integren con autonomía ¿autonomía de qué? con autonomía del equipo directivo de su realidad de su contexto que puedan con las palabras del Papa hacer su propio desarrollo de la espiritualidad porque hoy día nosotros estamos en un contexto de un estudiantado que mayoritariamente no es católico profesores mayoritariamente que no son creyentes y en una iglesia que tenemos una crisis ¿cuál es el papel hoy día de un director o de un equipo directivo para que renazcamos en este mundo o en esta misión que nos nos pide el Papa? No, fue solo la palabra autonomía que me hizo no estaba seguro a qué se refería porque uno siempre busca la autonomía de algo y no estaba seguro qué es lo que en este momento controla su esfera de acción de la cual quiere liberarse pero en términos generales la imagen que usted creó de un colegio donde la mayoría de los estudiantes no son católicos por supuesto eso es típico en mi país también en Inglaterra la iglesia tiene católicas tiene muchos católicos porque en general la gente quiere ir a colegios católicos aun cuando no son católicos porque son buenos colegios y la mayoría entonces en algunos casos hay colegios donde la mayoría es musulmán por ejemplo entonces en esa situación cómo crear una cultura católica o cristiana es me parece un desafío tremendamente importante el Papa habla de la diversidad reconciliada o sea el objetivo en la acción del Espíritu Santo es de unir pero manteniendo la diversidad diversidad reconciliada donde hay división o uniformidad es normalmente una señal de que no es la obra del Espíritu Santo entonces yo me preguntaría si yo fuera director en esa situación cómo puedo unificar este colegio a base de valores trascendentales pero donde todos pueden mantener su identidad entonces me parece el gran reto de hoy solo quería sugerirles proponerles la lectura de algo que a mí me conmueve mucho y me parece importantísimo que ha recibido muy poca atención mediática que es el acuerdo que firmó Francisco con el líder musulmán el Tayeb de Al-Azhar en Cairo que es el líder del mundo islámico suní en Abu Dhabi se llama la declaración de la fraternidad o declaración de Abu Dhabi y fue todo un año en preparar ese documento y es muy muy interesante porque es como las religiones completamente diferentes pero también se aplica a religiones y no religiones pueden trabajar juntos en fraternidad creando espacios para que el Espíritu Santo actúe pero sin amenazar las identidades de uno y de esa manera se forja una nueva identidad que hasta cierto punto trasciende las identidades como unificar en un contexto de pluralidad uno de los grandes retos de hoy y Francisco me parece que está ofreciendo varias ayudas en ese sentido gracias por la pregunta buenos días yo también trabajo en la pintana como el profesor que hizo una pregunta colegio no se dan mi nombre Andrés Ruiz Table a veces tengo la impresión que hemos relegado un poco la como la vida católica cristiana a lo social poniendo un énfasis en actividades de ayuda a los demás dejando de lado aspectos tan importantes como los sacramentos como la contemplación quizá a veces no hemos ido demasiado a la acción como solidaria externa pero hemos dejado los sacramentos la vida espiritual la contemplación como enfocar esto para que los niños también comprendan que la vida sacramental de la gracia tiene es como el punto de partida para la vida cristiana y no como algo relegado que no tiene relevancia wow estoy pensando que si yo diera una respuesta fantástica a esa pregunta yo podría escribir un libro y vender montón estaría estar invitado por todos los colegios católicos del mundo a hablar así que les pongo en alerta que no tengo una receta digamos pero cité en la conferencia en la ponencia a Francisco en la en la catedral de Santiago hablando de como Jesús quería rescatar Pedro de ofrecer la verdad sin la calidad o la calidad sin la verdad son las dos tentaciones en el fondo de ofrecer la verdad sin la calidad es decir esta es la verdad esta es la doctrina pero no se expresa esto con gestos y acciones de misericordia de amor entonces el eticismo sin el amor misericordio de Dios es como una piedra preciosa que en vez de ofrecerla a alguien se lanza a la cabeza de alguien y la se hiere es la misma piedra es la misma piedra preciosa pero el efecto es muy diferente la verdad siempre tiene que ir con la misericordia pero de la misma manera la caridad siempre tiene que estar acompañada de la verdad hacemos caridad hacemos cosas buenas ayudamos al otro no porque somos nosotros gente bondadosa y buena sino porque estamos expresando nuestra experiencia de un Dios que nos ama entonces el reto es como explicar como conectar el acto de bondad de generosidad digamos con la teología que está detrás de eso pero ustedes son los expertos en eso no yo lo primero lo primero que quiero decir es agradecerle su presentación me encantó y quisiera que si se puede extender un poco en estas palabras que dijo estas dualidades no son dualidades pero son las dos palabras que iba poniendo juntas verdad y poder porque me gustó mucho esa relación que hace entre la verdad y esa relación clásica entre verdad belleza y bien y el poder y pensando sobre todo en los jóvenes porque para mucha gente verdad verdad y poder serían opuestos ahora según la realidad que estamos y toda esta crisis de institucionalidad que nos dijo entonces si se puede extender un poco más en esta relación entre la verdad y el poder según según Bergoglio la modernidad la contemporaneidad ha separado las tres trascendentales la verdad la bondad y la belleza y es nuestra tarea reintegrarlas y ofrecerlas juntas de rejuntarlas entonces tal vez con los jóvenes lo que dije simplemente fue que bueno por lo menos me parece que si el análisis y el pronóstico de Guardini que ha influenciado mucho al Papa es cierto el gran reto de ahora es entender la naturaleza del poder tecnocrático la tentación de la tecnología la tecnología en sí misma no es mala pero trae consigo la tentación de querer barrer los límites trae consigo una impaciencia una tendencia a la distracción un deseo de tomar cortos circuitos de estar impaciente con con cosas naturales con cosas ecológicas o sea esa impaciencia esa distracción es el tempus de nuestra idea contemporánea y todos somos víctimas de ello entonces esta es la cultura en la que viven ellos entonces nosotros al ofrecer a nuestros jóvenes una alternativa que realmente los libera me parece que uno de los desafíos es de enseñarles a discernir entre dos tipos de poder de entender que un poder que logra resultados rápido parece la cosa más atractiva y eficaz pero a largo plazo no lo es porque es deshumanizante y nos corrompe y nos restringe más bien enseñar los beneficios a largo plazo del otro tipo de poder que es poder de servicio y dicho de paso yo diría que la ecología para mí es clave en esto para mí laudato sí es la encíclica social más importante que se han escrito los papas desde el primero Rerum Novarum porque cambia el marco de la oferta ética cristiana ahora podemos enseñar a través del desastre ecológico que nos rodea la importancia de otra forma de vivir de otra mentalidad de otra forma de tratar uno al otro la naturaleza o sea digamos hay toda una enseñanza ética que nace en la conversión ecológica y los jóvenes entienden muy bien la cuestión ecológica muy bien entonces me parece que desde ahí en el libro en Mundo de Shepard yo tengo un capítulo entero sobre la data así y me fascinaba como bajo Benedicto porque Benedicto fue muy bueno en eso en fin Benedicto quería una conversación con la sociedad contemporánea occidental quería un diálogo porque dijo si a ustedes les preocupa tanto el medio ambiente ¿por qué no les preocupa el no nacido? entonces él se dio cuenta de que había necesidad de una integralidad en la ética el problema es que muchos católicos no tenían un problema con defender el no nacido para al mismo tiempo destruir el medio ambiente para mantener el modelo consumista sobre todo en los Estados Unidos entonces lo que hace la data sí es que desafía a los dos desafía a los ecologistas dice bueno a ustedes les importa la selva tienen que importarles el no nacido pero Francisco hace también el outro que es si a ustedes les importa el no nacido ¿por qué no les preocupa la selva el medio ambiente? entonces me parece que aquí tenemos la oportunidad de restaurar la integridad de nuestra oferta ética cristiana a través de la ecología y a base de todo eso está la comprensión de dos tipos de poder uno digamos que es santo y el otro es diabólico para simplificar y me parece que bueno ahí hay una gran oportunidad de educar a base de eso no sé si eso ayuda buenos días agradecer el testimonio yo soy Francisco Velasco de la escuela Quimavia y de la escuela Talleres San Vicente de Bol creo que usted dijo una cosa que es muy cierta la mayoría de los que estamos aquí somos laicos hay religiosos y religiosos este es el momento que los laicos seamos parte de la solución del problema seamos actores el ser discípulo y misionero en las palabras que usted decía acogía y misericordia actitud a la verdad y participación y misión o sea hoy día el Papa nos está pidiendo y un poco el trabajo que usted ha realizado todos estos años de como laico sentirnos parte de la iglesia y solucionar lo que la iglesia hemos dejado mucho que la evangelización sea problema de lo religioso y no nosotros como educadores tenemos el privilegio de a través de nuestro testimonio evangelizar a nuestros niños como laicos pecadores y comunicorrientes entonces yo agradezco el testimonio de como laico a hacernos parte de la solución y no estar al otro lado de criticar sino que aportar muchas gracias lo único que añadiría es un pequeño consejo que cuando uno habla del papel del laico ahora la importancia de involucrarnos es muy importante que no nos enfoquemos demasiado en las reformas estructurales como tales es decir las reformas de la institución de la jerarquía simplemente porque digamos es una institución que siempre va a tener sus problemas es como la política siempre hay sus altibajos y tal vez es cuestión de enfoque es una cuestión hermenéutica yo creo que la participación a la que nos está invitando el Papa es de asumir nuestro papel de discípulos misioneros en la creación de una nueva modernidad cristiana y no esperar los órdenes de los obispos no esperar una legitimización que vendría de no sé dónde porque no va a venir ustedes tienen esa legitimidad y donde está presente el Espíritu Santo y el Espíritu de la misión y la entrega y la parrensía el Espíritu Santo hará grandes cosas y esas cosas estarán reconocidas probablemente muy tarde por la iglesia institucional es decir no enfocarse tanto en la institución sino en la tarea la gran tarea de la misión continental de la evangelización buenos días voy a tratar de no ser tan polémico en lo que voy a plantear por favor nos gusta la polémica el término crisis personalmente no me gusta no porque la palabra crisis siempre me produce enojo quizás porque lo provocan otros quizás o lo provoca uno entonces cuando se habla de la crisis de la iglesia yo creo que aquí hay responsabilidades personales que hay que asumir y yo creo que también desde desde los inicios de la iglesia como tal como institución ha habido momentos complejos el concilio de Jerusalén la división después no es cierto de la iglesia de Oriente Occidente la reforma la realidad que vive la iglesia en América una iglesia que por un lado no es cierto es más liberal y otra que es un poco más no es cierto adoctrinada digámoslo así y vemos la realidad de la iglesia en Chile también personalmente bueno yo soy sacerdote pero me ha llamado mucho la atención cuando frente a lo que se ha vivido aparece no es cierto el movimiento de los laicos ahora es el tiempo de los laicos esa frase no es cierto y a veces un poco beligerante y usted en cierta forma daba la respuesta también a la pregunta que yo quiero hacer que en el fondo el papel nuestro como cristianos es uno solo vivido en una vocación distinta no es cierto entonces creo que desde esa perspectiva ahora viene la pregunta usted siendo no es cierto el biógrafo del papa el papa le tocó vivir acá una situación muy particular que creo que hizo ruido en todo el mundo pero hacia donde según la también la experiencia del papa vivida acá hacia donde va la iglesia en chile según su perspectiva por eso no quiero ser muy hacia donde va la iglesia en chile digámoslo desde la perspectiva que es lo que tendría que hacer para responder también a lo que el papa nos pide gracias por la pregunta padre yo soy incapaz de hacer una predicción lo único que puedo decir porque conozco o sea conozco y amo chile mucho he estado aquí bastante en los últimos años pero siempre por unos días nada más pero estoy muy atento a lo que está pasando aquí precisamente por el papel que ha tenido chile en este pontificado y bueno chile ocupa una gran parte de un capítulo aquí lo único que diría es leyendo las declaraciones de los obispos de lo que está saliendo de Chile yo veo cosas nuevas yo veo brotes nuevos y me parece simplemente yo he vivido yo he vivido de cerca otras crisis en otras iglesias parecidas a esto aunque todos son particulares y me parece que el momento de mayor colapso institucional el mayor escándalo uno puede ver mirando atrás es también el momento de su renacimiento entonces yo estoy precisamente por la gravedad de lo que pasó aquí yo estoy seguro de que en el futuro chile será una luz para la iglesia continental y para la iglesia universal y lo digo no simplemente por bondad sino porque yo creo que digamos la iglesia aquí tiene tantas cosas buenas y yo he conocido a tanta buena gente aquí movimientos maravillosos fundaciones espectaculares que yo estoy seguro que todo esto va a al final va a haber algo muy nuevo muy y muy profundo aquí y también yo creo que chile será porque si uno ve las estadísticas chile ahora es como uruguay en América Latina en términos de falta de credibilidad de la iglesia y muy baja asistencia sacramental pero es interesante que cuando uno va a Francia o a Uruguay uno encuentra una iglesia tremendamente viva y comprometida con nuevas cosas brotando por todos lados y un laico muy comprometido un laicado comprometido pero no anticlerical estoy totalmente de acuerdo entonces tenemos que dejar esa idea o sea estamos pasando de un modelo a otro modelo pero el nuevo modelo trae cosas muy buenas y yo estoy seguro que chile ofrecerá muchos ejemplos de una iglesia muy dinámica en el futuro y yo espero volver en años futuros y ver esos nuevos brotes Puedo decir una palabra simplemente que ha sido un gustazo estar con ustedes muchísimas gracias por la invitación realmente un privilegio estar con ustedes en el centenario gracias por su gran trabajo y la invitación y espero verles de nuevo y muchísimas gracias a Aníbal y a la fundación